Vamos a ver el primero, porque nos dice mucho. Ustedes escucharán con cierta regularidad a los partidos más populistas decirnos que es que ellos están contra las grandes empresas, pero a favor de las pequeñas. Y esa disyuntiva entre grandes y pequeñas empresas es una idiotez, con todos mis respetos. Es una idiotez, ¿por qué? Porque criticar a una empresa por su tamaño no tiene ningún sentido, pero lo más importante es criticar el éxito, porque las empresas más grandes son más eficientes, normalmente más productivas y desde luego sostienen su actividad mejor en los periodos de crisis. Aquí en este gráfico se muestra cómo las empresas más pequeñas son las que están sufriendo más el impacto de la crisis bancaria en Estados Unidos. Podéis ver, por ejemplo, cómo son esas empresas más pequeñas, que son las que aparecen aquí, como las que nos muestran que, primero, las empresas grandes no solamente no han sufrido esa crisis bancaria, sino que además están significativamente por encima. Y sin embargo, las pequeñas están muy por debajo. ¿Por qué? Porque son las que más dependen del crédito, son las que más dependen del ciclo económico. Y no podemos olvidar una cosa importante. En Estados Unidos, aproximadamente el 20% de la economía se financia vía el canal bancario. En la Unión Europea es el 80%. Es decir, que este problema que comentábamos, las empresas más pequeñas sufriendo más la crisis bancaria, en la Unión Europea se multiplica. Porque claro, si en Estados Unidos la inmensa mayoría de la economía se está financiando fuera del canal bancario, es decir, que pueden acceder a crédito privado, a préstamos privados, a emisiones de bonos fuera del canal bancario, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay menos riesgo de que haya un colapso de crédito y con ello una crisis financiera. Bien, en Europa es mucho mayor. Y todos los esfuerzos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo por desbancarizar la economía europea han sido prácticamente inútiles. Porque en realidad, volvemos a un factor clave que es el del tamaño empresarial. La inmensa mayoría de las empresas no es que sean pequeñas y medianas empresas. En el caso de la economía española, la inmensa mayoría de las empresas son microempresas. Y por lo tanto, el canal bancario es su única opción. Es por eso clave que no se caiga en el error de pensar que los problemas del sector bancario en Estados Unidos son una anécdota que no tiene nada que ver con Europa. Porque nos podemos llevar el susto que ocurrió entre el año 2011 y el año 2014 en el que, bueno, pues lo que se refleja es que los problemas que ocurren en Estados Unidos se solucionan muy rápidamente y los europeos tardan muchos años. Algunos dirían que todavía no nos hemos recuperado. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que estamos mostrando es el efecto monetario en los precios de los alimentos. Este es el índice de precios de alimentos de la Unión, perdón, de Naciones Unidas. En este índice de precios lo que hemos visto ha sido que desde el año 2008 ha habido una serie de subidas muy fuertes del precio de los alimentos. Pero fijaos un momento, qué curioso. Mirad la gran subida cuando se genera con la primera expansión masiva monetaria, la segunda subida también con una fuerte expansión monetaria y la mayor de todas, precisamente en ese experimento absolutamente aberrante que hemos vivido entre el año 2020 y 2021 en el que se creó más cantidad de dinero por parte de los bancos centrales que en todo el periodo previo del que estamos hablando. Una auténtica locura. Claro, en realidad, ¿qué es lo que pasa? No están subiendo los precios de los alimentos. Lo que está pasando es que está perdiendo poder adquisitivo la moneda. Y, oh sorpresa, empiezan a bajar los precios de los alimentos en los mercados internacionales cuando empieza la normalización monetaria. Por eso, cada vez que ustedes escuchen que el Banco Central tiene que imprimir dinero, que el Banco Central lo que tiene que hacer es aumentar su balance, que tiene que bajar los tipos, cuando te dicen que la maravillosa política monetaria lo soluciona todo, que sepa que usted lo paga en alimentos muchísimo más caros, pero sobre todo lo pagan en alimentos todavía más caros los países emergentes. Y eso es un factor también de empobrecimiento. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que deseamos a veces. Vamos al siguiente gráfico. Este siguiente gráfico nos muestra algo que me parece bastante preocupante. Me parece preocupante que el mercado esté asumiendo en la bolsa cómo va a haber una subida en bolsa de la valoración de las empresas petroleras cuando lo que ha habido ha sido una bajada muy fuerte del precio del petróleo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Nos está diciendo que la correlación entre las empresas petroleras, las empresas energéticas que la gente ha comprado con mucha voracidad en el año 2022 están extremadamente correlacionadas con el precio del petróleo. Normal, eso lo entendemos todos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que en los últimos meses los ciudadanos y los inversores han estado todavía con una posición muy sobreponderada en empresas petroleras a pesar del aumento de la volatilidad y de la enorme correlación con el precio de las materias primas cuando el precio de las materias primas ha caído. Es decir, los primeros tres meses el precio de las materias primas energéticas, el petróleo, el gas natural, ojo, también la gasolina, etcétera, han caído y han caído masivamente. Pero es que ya venían cayendo desde el año 2022 con las subidas de tipos. Y sin embargo, la percepción optimista sobre el sector petrolero se ha mantenido. Se ha mantenido y creo que es un factor que hay que tener cuidado porque el sector petrolero es extremadamente cíclico y tomar mucha exposición al ciclo tiene su riesgo. Por lo tanto, algo que vamos a monitorizar. Ojo, que de momento los resultados empresariales de las empresas petroleras no han sido muy malos. Pero eso claramente puede tener un efecto en los próximos 12-14 meses.